Hola, hola chicas y chicos, bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Rebe para todos esos nuevos suscriptores y a todas esas personitas que me siguen desde hace mucho tiempo, les mando muchos saludos desde aquí desde Oregon, buenas tardes o buenas noches donde quiera que me esten viendo, les mando un besote enorme, vamos a comenzar con este video, en este video les traigo unas ideas de como voy a estar decorando mi sala, espero que les sirvan esas ideas y ustedes puedan ponerlo en práctica y también los voy a invitar a que pasen a ver el video de como decoramos esta esquina de la sala que fue el primer video que estuvimos haciendo, se los voy a estar dejando en la parte de arriba o al final del video por si les interesa, asi es que no vamos a hacer mas largo este video y vamos a comenzar, espero que les guste el videito y puedan regalarme un manita arriba. Ok, antes de comenzar este videito quería mencionarles algo, a lo mejor no va a tener muy buena calidad este video, porque? porque en la parte de detras como pueden ver se mete mucho la luz, aparte arriba tengo un tragaluz asi es que se meten tambien los rayos de la luz, disculpenme estoy haciendo mi mayor esfuerzo, no saben como sufro cada que voy a grabar un video aqui en mi sala porque no tengo tampoco suficiente luz, asi es que espero que me disculpen por eso. Vamos a comenzar con el video, lo primero que les queria mencionar es que estuve cambiando las cortinas, como pueden ver tengo las mismas cortinas, porque? porque habia comprado unas rosas y no le quedaron a mi sala, estan muy pequeñas pero aqui les voy a estar dejando un videito para que vean que las estuve cambiando y las tuve que regresar a la tienda porque no me iban a servir. Vamos a ir decorando lo que va a ser la sala, les queria dar un tip aqui, no es necesario que tengamos que gastar mucho, simplemente incorporen unos cojines que ya sea del mismo color que estan usando en el patrón de toda su decoracion o es a veces muy buena idea combinar las cortinas con los cojines tambien se ve muy bien, en este caso yo queria darle un poquito mas de vida aqui a mi sala ya que como pueden ver se ve super super triste, vamos a incorporarle un poquito de color. Aqui tengo estos cojines, yo nada mas voy a estar utilizando estos 4 cojines y recuerdan tambien que vieron esta cobijita que estuve comprando, la vamos a estar poniendo, voy a tratar de doblar porque siento que se ve como un poco mas ordenado aqui en la sala, ustedes la pueden poner de la manera que ustedes gusten, yo simplemente les estoy compartiendo mi idea, asi es como la voy a estar dejando, que es lo que vamos a poner ahi, voy a poner estos cojines que yo ya tengo, estos cojines ya los traia a mi sala, lo que mas me gusta, ustedes si algun dia piensan comprar cojines les recomiendo que compren cojines de los que vienen de plumas, porque son mas manejables, se acomodan mucho mejor, ahorita les voy a enseñar la comparacion, como este miren, este aparte estan bien bombochitos, no se como, lo unico que hacemos es esto y se ven mucho mejor a la hora de decorar aqui en la sala, por ejemplo este se los queria mostrar, no es de plumas, asi es que no podemos hacer lo que estoy haciendo con nosotros, por eso les digo que se ven mucho mas bonitos los de plumas y son mas faciles para acomodarlos, este lo voy a estar poniendo por aqui, lo vamos a estar poniendo de este lado, por eso siempre ven en todos mis videos que yo golpeo mucho lo que son los cojines o con un trapo, porque toda mi sala esta hecha de plumas, asi es que es mas facil para mi acomodarla, por ejemplo cuando tengo estos cojines lo unico que hago es pegarles para que vuelvan a tomar su forma, por eso siempre han visto que les pego a mis cojines de aqui del sillon, voy a estar colocando estos otros cojines que tengo, estos cojines que compre en la tienda de TJ Maxx me encantaron, me encanto la tela, me encantaron como se ve, el color me fascino, vean como ya le estamos dando vida a esta sala, con estos simples cambios, miren asi es como va quedando, ok que es lo que voy a hacer ahorita, vamos a decorar lo que va a ser la mesa de centro, que tambien va a ser muy facil lo que voy a estar haciendo, miren aqui simplemente lo que voy a estar utilizando va a ser esta charolita que muchos de ustedes ya la han visto en otros de mis videos, la voy a poner aqui encima, esta charolita me encanta, aparte por todas las piedritas que trae aqui alrededor, se ve muy elegante, la vamos a estar poniendo aqui, y por aqui tambien tengo, por aqui tambien tengo estos portabelas que voy a estar colocando aqui, esta decoracion va a ser muy sencilla, aqui tengo tambien las velas que les estuve compartiendo en otros videos de compras, como pueden ver la mezcla de colores me encanto, voy a estarlas colocando de esta manera, y por ultimo voy a estar utilizando este portabelas que ya ustedes los vieron, compre dos, saque dos ramilletes como pudieron ver en el otro video, asi es que este lo voy a estar colocando en este portabelas, y se va a ver muy bonito, esto es lo unico que voy a estar poniendo aqui en la mesa, ya mas adelante les voy a estar compartiendo otras ideas para decorar la mesa de centro, asi es que vamos a comenzar con la otra esquina que tengo, aqui va a ser super sencilla la decoracion, como saben en la otra esquina estuve poniendo una lampara que tenia en mi recamara, asi es que aqui voy a estar colocando la otra, la voy a estar poniendo aqui en la esquina nada mas, y la vamos a conectar, ya mas adelante le voy a estar colocando, yo creo que aqui una cinta, para tratar de ocultar lo que va a ser por aqui arriba, como pueden ver la extensión de la lampara para que no se vea muy fea, porque aqui se ve muy fea en el piso, asi es que la voy a estar poniendo en la parte de arriba, ok, yo tengo desde hace mucho tiempo estas flores, que se me hizo una muy buena idea para reutilizar, ya mas adelante voy a estar comprando otras flores que tengo otra idea, y tambien tengo este jarrón desde hace mucho tiempo, lo voy a estar colocando en esta parte de aqui, y voy a ponerle lo que van a ser las flores, lo que yo pretendo hacer ya despues con mas tiempo y mas calma, se me ocurrio comprar unas flores de este color, del color que es que tienen mis cojines, como color fuchsia, fuchsia, no se ustedes como lo llamen, y voy a tratar de conseguir unas de color azul morado, que resalten mucho mas, y aqui en medio lo unico que voy a estar poniendo, va a ser este portarretrato que tambien combina el color, que opinan ustedes, les gusta como se ve, a mi la verdad se me hace muy sencilla la decoracion, pero me gusta mucho como se ve, este toque del rosa la verdad me esta encantando como se esta viendo, ahora les voy a mostrar, en la parte de aqui de la sala ahora tambien estoy colocando, es estas plantitas que yo estuve realizando en un video, vean, yo las estuve haciendo asi es que por aqui arriba les voy a estar dejando, y les voy a estar compartiendo el video, por si les interesa hacerla a mi me encantan, me encantan como se ven aqui en la casa, ahora vamos a decorar otra parte de la sala, aqui en esta parte lo unico que voy a hacer, voy a prender mi chimenea lo unico que yo tengo para decorar, son dos portarretratos dos portarretratos que ya tengo de hace tiempo, y este portabelas que estuvieron viendo que compre en una tienda de segundas si se fijan estoy utilizando lo que es plateado y lo que es el dorado, asi es como la voy a dejar nada mas por el momento y en la parte de aqui, ya les habia dicho que habia puesto una silla coloque estas dos silla, ya que mis planes son mas adelante comprar unos silloncitos unos silloncitos que vayan de acuerdo aqui a la sala asi es que por el momento puse estas sillitas que se me hizo una muy buena idea y por el otro lado voy a estar haciendo lo mismo y les vamos a estar colocando los cojines que vieron desde que vieron en las compras que estuve realizando que tal? que les parece? díganme si les gusta o se ve muy recargado ustedes que opinan? en la parte de aqui atras voy a estar colocando otra de las plantas que estuvimos realizando que ya les mostre una miren se me hizo buena idea por la altura que tiene ponerla en la parte de atras ay me encantan me encantan como quedaron estas este plantas ya terminamos ahora se los voy a enseñar ok asi es como quedo aqui la entrada de la casa y por aca esta la maceta que estuvimos poniendo asi es como se ve la sala díganme díganme ustedes que opinan díganme si les gusto o ustedes que le pondrían o que le quitarían les voy a estar enseñando del otro lado esta vista es exactamente cuando uno entra aqui a mi casa lo primero que vemos pues es de esta manera la verdad a mi me gusto mucho como quedo bien ya vieron la voz ya vieron la voz bonita que ve seein' eyes of mine what do you feel be what do you feel Ok, esto fue todo por el video de hoy, espero que les guste este video, déjenme en la parte de abajo sus comentarios si les gustaron estas decoraciones o las ideas que compartí con todas ustedes. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.